Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Soy Jacinto Yorca y esto es un nuevo capítulo de Campamento Retail. Hoy, en vez de salir yo con tonote cosas, me ha parecido más interesante que para responder a una cuestión que se repite mucho, que son diversas dudas sobre el cross-selling, pues bueno, me ha parecido más interesante hacer este formato en el que poder compartir contigo qué opino yo del cross-selling, mi visión y sobre todo intentar ser didáctico para que de una vez por todas quede súper claro. Vamos a ver, cross-selling, lo puede haber de dos tipos, cross-selling o venta complementaria, como te pongo aquí arriba, o venta complementaria. El ejemplo, directamente, un cliente que va a comprar una bicicleta, o que nosotros vendemos una bicicleta, y entonces vendemos una serie de complementos que son útiles para la compra principal que está haciendo el cliente. En este caso, si vendemos una bicicleta, unos buenos complementos serían, por ejemplo, un casco para el que va a usar la bicicleta, un juego de herramientas, o incluso un juego de luces, pues para que la bicicleta siempre vaya bien visible, incluso en oscuridad. Fíjate, son complementos, son accesorios que son buenos, y que complementan a la compra principal que está haciendo el cliente. Otra cosa bien distinta es si en lugar de una venta complementaria, estuviéramos haciendo una venta cruzada. Y cuando hablamos de cross-selling, es la mala jugada que a veces nos juegan las palabras, es que en inglés cross-selling es tanto una cosa como la otra, pero en español tenemos la posibilidad de diferenciar la venta complementaria de la venta cruzada. Ventas cruzadas sería vender algo que no tiene mucho que ver con la compra principal que está haciendo el cliente, el consumidor. Sigamos con el ejemplo de la bicicleta. En este caso, si vendemos la bicicleta y después hacemos una serie de ventas cruzadas, pues sería, por ejemplo, que estamos vendiendo una raqueta de tenis, o unos palos de golf, o incluso material de escalada. Hablamos de cosas que poco o nada tienen que ver con la compra principal que está haciendo el cliente. Y ahora tú, querido amigo o querida amiga, te plantearás, ¿y cómo es posible hacer esta venta cruzada de otro tipo de productos que poco o nada tienen que ver con la venta principal o con la compra principal del cliente? Pues esto, un buen vendedor, en el momento de estar hablando con su cliente, está escuchando activamente y es capaz de detectar necesidades que pueda tener latentes el cliente, o ya no se va para así, imagínate, estaba hablando con el cliente, el cliente dice que, pues, este mes es el cumpleaños de mi hijo y no sé qué lo voy a regalar. Pues, entonces, a lo mejor el vendedor le dice, oye, ¿a usted sabe si le gusta el tenis? Ah, pues sí, le gusta mucho el tenis, pero, pues, no juega cada ponera, es que no tiene raqueta. Pues, tenga, pumba, ya hemos vendido la raqueta de tenis. Entonces, para la venta cruzada es muy importante esa escucha activa. Upselling o venta ampliada de calidad, ¿vale? El Upselling es la venta ampliada y puede ser de calidad o de cantidad. Ahora vamos a ver la de calidad. Es tan sencillo como, imaginemos que este coche es el que quiere comprar el cliente. Es de la marca Skoda y este coche, con estas características, pues, son las que más le satisfacen. Bueno, pues, una venta ampliada de calidad consistiría en pasar de vender este coche a vender, uy, me he equivocado, a vender este otro coche. ¿Vale? Se supone que este es mejor coche que este. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy exagerado para que se vea realmente que es una venta ampliada de calidad. Hay que partir de la base de que este coche, el básico, ya era bueno para el cliente. Lo que pasa es que existe la posibilidad de que quiera comprar este otro a cambio de más dinero, porque este, pues, le pueda satisfacer en mayor medida. Pero este ya le valía, ¿vale? Otra venta ampliada de calidad, pues, sería, pues, este mismo vehículo, pues, a lo mejor, pues, en vez de una motorización básica, o que tenga pocos caballos de potencia, pues, venderle que él quiera comprar la opción con más caballos de potencia. Eso también sería una venta ampliada de calidad. ¿Vale? Entonces, sería pasar de este a este otro. Venta ampliada de calidad. ¿Y qué hacemos con la venta ampliada de cantidad? Pues, imaginemos que vamos a comprar o vamos a vender esta camiseta. Pues, una venta ampliada de cantidad implica vender más unidades del mismo producto. Eso, pues, querría decir que pasamos de vender eso a vender dos camisetas, simplemente. Para esto es muy, muy útil el tener, pues, promociones, el tener ciertas ofertas, de que, por ejemplo, pues, la segunda unidad al 50% del descuento, o un 3x2, o también podría ser, por ejemplo, una venta ampliada de cantidad, si lo que tenemos es esta misma camiseta en cinco colores diferentes. Pues, vender los cinco colores, no dejar ese mismo producto y sería, pues, una venta ampliada de cantidad. Ahora, eso sí, para que esto de la venta complementaria, venta cruzada o venta ampliada, lo que es el cross y el upselling, tenga sentido, tiene que ser bueno para el punto de venta y bueno para el cliente. Si es bueno para el punto de venta, será bueno para el cliente. Vamos a pensar esto siempre. ¿Por qué es bueno para el punto de venta? Porque, al final, está ingresando más dinero. Es evidente, está haciendo una mayor facturación. ¿Por qué es bueno para el cliente? Porque se está llevando cosas que le sirven de utilidad, se le está aportando valor. Por eso, si no es bueno para el cliente, nunca será bueno para la tienda. Mucho cuidado, no es posible que un cliente, cuando llegue a casa o llegue a su domicilio, compruebe qué es lo que ha comprado y diga, ¿y yo para qué quiera todo esto? Si yo simplemente iba a comprar cierto producto y le he salido cargadísimo. Eso es porque el vendedor le ha vendido con calzador, le ha encasquetado, como solemos decir, una serie de productos o ha hecho un upselling que no correspondía y entonces ha hecho que el cliente no esté comprando valor, sino que ha estado comprando por comprar. Si no es bueno para el cliente, pues nunca será bueno para la tienda, evidentemente, porque entonces dejará de confiar en nosotros como vendedores. Bueno, esto era lo que quería compartir hoy contigo. Ya sabes, puedes suscribirte a este canal de YouTube. Más capítulos de campamento retail va a haber muy pronto mañana. Ya sabes, cada día uno nuevo durante todo el verano. Y por supuesto, te invito a que entres en mi página web jacintoyorca.com y que te suscribas para recibir, por ejemplo, un workbook de mi libro Objetivo Vender Más y estar simplemente al tanto de todas las actualizaciones que voy subiendo, que la verdad es que no son pocas. Nos vemos, un saludo y te animo a que pongas ya en práctica estas habilidades comerciales. Un saludo, hasta luego.